Buenas tardes, chiquillo. Buenas tardes, profe. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, ¿y ustedes? Bien. Vamos a seguir viendo la materia. Habíamos hecho un problema, ahora vamos a hacer otro problema. De perforación, en donde vamos a calcular el área. Ayer terminamos un problema, ¿cierto? Ayer terminamos un problema. Entonces, lo que les voy a mostrar ahora son imágenes. Imágenes, ¿ya? Espérate un poquito. Voy a bajar esto un poco. ¿Tienes alguna duda con el problema de ayer? No, profe. Ya. Ahora lo que quería era mostrarle imágenes de acero de perforación, para que tengamos claro lo que son los aceros de perforación. Voy a bajar esto un poquito. Compartir fotos. Ahí estoy abriendo una foto, espero que se aparezca el bodo. Ahí se está abriendo una foto. ¿Ven eso, no? Sí, profe. Sí, profe. Y esos son bits o brocas de perforación, ¿cierto? Bits o brocas de perforación. Eso que está ahí, ¿lo ven también? Sí, profe. Es un equipo que se llama, que se perfora por roto percusión, pero lo que hace es utilizar unas brocas especiales que se llaman DTH. DTH. No tiene nada que ver con lo que hablamos ayer sobre el diámetro de tiro huevo. La DTH, en este caso, es una broca especial que significa down the hole, o sea, bajo el hoyo. Son equipos roto percutivo donde el martillo golpea siempre prácticamente detrás del bit. Por lo tanto, en la medida que va perforando la DTH, no se va perdiendo eficiencia, porque el golpe, el martilleo, lo da justo ahí en la perforación. ¿Ya? En cambio, la mayoría de las perforadoras, como el Jumbo, la Jack-Lay, son Top Hammer. Top Hammer. Top Hammer significa que el golpeteo del martillo, que es lo que le da el impacto, y después el giro. Ese golpeteo es en la parte, en la perforadora misma, ¿ya? La perforadora, ¿se acuerdan? Que era una máquina que estaba detrás de la barra de perforación. Por lo tanto, el golpeteo, en la medida que voy profundizando el tiro, va disminuyendo su eficiencia. En cambio, en el Down the Hole, la máquina perforadora, se podría decir que va justo detrás de la broca, ¿ya? Justo detrás de la broca. Entonces, son las dos maneras de perforar vía roto percusión, que es el Top Hammer, o significa martillo arriba, o en la parte alta, martillo arriba o en la parte alta, y Down the Hole significa bajo el hoyo, o sea, el martillo está golpeando prácticamente detrás de la broca en el orificio. No sé si se me entendió lo que quise explicar. ¿Se entendió o no la diferencia? Entonces, el yuno y el gameplay son Top Hammer, ¿ya? Porque el golpeteo está donde comienza el acero de perforación. Por lo tanto, entre más largo es el acero de perforación, o entre más largo sea el tiro, menos eficiente va a ser el golpeteo, ¿cierto? En cambio, en el Down the Hole, el golpeteo está detrás de la broca. La perforadora, se podría decir que va en el orificio que va perforando, va en el orificio que va perforando, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué me iba a decir? Que trataba de imaginar lo que su explicación es en el fondo, cuando va a ser la perforación, a medida que va avanzando, va a ser menos eficiente. En cambio, la otra broca, o sea, perdón, el DTH que usé este, bajo el hoyo, en el fondo es como una broca que sale después de la otra. No sé si entendí bien. Lo que pasa es que, por ejemplo, este es un equipo DTH, ¿ya? Este es un equipo DTH. Entonces, en la medida que vas profundizando el tiro, hacia abajo, la broca y el golpeteo lo vas siguiendo. Porque la máquina perforadora, propiamente tal, va en la broca misma prácticamente. En cambio, el Top Hammer, como el Jumbo o el Jack Leg, la perforadora nunca entra al hoyo de perforación, ¿ya? Siempre está separada por el acero de perforación. Esa es la diferencia. Es una barra integral de los Jack Leg. ¿Se acuerdan de los Jack Leg? O de una Stopper. Es una barra integral. ¿Qué significa eso? Que la barra y la broca van juntas. Si se dan cuenta, lo que cambia solamente es que aquí hay como un canal, un canal justo en la mitad, en donde está el carburotum stem. Entonces, aquí hay como un canal en donde va introducido el carburotum stem. Justo así, en la parte que tiene más filo. Pero todo está... La broca y la barra son una cosa, ¿se dan cuenta? Por eso se llama barra integral. Eso es para los equipos neumáticos, como la Jack Leg o la Stopper. ¿Se entiende? Por eso se llama barra integral. Ese es un bit, un bit de perforación de una Jack Leg o Stopper. Ese es un bit de una perforadora tipo Jack Leg o Stopper. No es el caso de la barra integral, ¿ya? En donde el bit y la barra están unidas, ¿se dan cuenta? La única diferencia es que ahí en la punta va el inserto de carburotum stem. Esa es la única diferencia. Profesor, dígame. ¿De qué material son los bits? De acero al manganeso, de acero al molibdeno, pero las puntas, los botones, los insertos son de carburotum stem. ¿Ya? El carburotum stem es el material que está quebrando y desgarrando el macizo rocoso. No el acero al molibdeno, no el acero al manganeso. Todo esto es acero al manganeso, pero ahí en esta parte tengo un inserto que está obviamente anclado al acero. Justo en esa parte está el inserto, ¿ya? Que es lo que golpetea y lo que va a hacer el hoyo finalmente. Y esa parte es de carburotum stem. ¿Se entiende? Sí. Ya. Aquí tengo lo mismo. La parte de aquí arriba, esa parte de aquí arriba, está todo pintado, ¿cierto? Pero la parte de arriba, esa parte que está ahí como filo, esa es la parte de carburotum stem. Entonces se podría decir que todo esto es carburotum stem, de ahí para arriba. Esa es la parte de carburotum stem. ¿Ya? Esa es la parte en que se desgasta, ¿cierto? Porque está expuesto a lo de impacto y al giro. Entonces esto impacta y gira, ¿cierto? Esto se llama roto percutivo. Impacta, gira. Impacta, gira. La idea es que siempre vaya golpeando una zona nueva. Por eso gira. Pues si se golpeara sin girar, golpearía el mismo lugar y se acumularía ahí el detritus y se amortiguaría el golpe. ¿Ya? Entonces eso es lo que hace una máquina roto percutiva. Voy a tratar de dibujar eso. A ver, no. A ver, ¿cómo lo hago? Vamos a dejar así nomás. Me es muy difícil dibujar con esta cosa. Ya, esos hoyitos que están ahí, que están ahí, ¿para qué serán? Para el agua. Para el agua que sea la presión, ¿cierto? Entonces, si yo trato de dibujar el cerro acá. El cerro va por ahí, ¿cierto? 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 Entonces esto va a golpear y va a girar y el agua, al golpear, ¿qué se produce? Se producen quiebres, se rompe la primera parte, la primera lámina de roca, se rompe. ¿Ya? Pero esos detritus, si yo no hago barrido, se quedarían ahí. Formarían como un colchón de arena, ¿cierto? O de grava. Entonces, se desperdiciaría la energía del golpe. Entonces, la idea es que el agua haga el barrido. Entonces, el agua sale con presión. Y eso hace que el detritus salga hacia afuera. ¿Ya? Por el agua a presión. Entonces, el fin del agua es lubricar el acero de perforación. Lo enfría también, ¿cierto? Porque si estuvieran secos, eso se calentaría. Por el roce, ¿cierto? Del acero con la roca. Y la idea del giro es que siempre golpete una zona distinta. Entonces, el impacto lo que hace es quebrar. Lo voy a dibujar de lado ahora de esa broca, ¿ya? Voy a exagerar un poco el filo para que se entienda cómo es la... Ya, imaginemos que esa es la broca, ¿ya? Voy a exagerar el filo. Ahora estamos mirándola así. ¿Ya? Estamos mirándola así. Entonces, voy a exagerar el filo de la broca para que entiendan cómo es el impacto. Entonces, las primeras capas de roca se tienden a quebrar. Se tienden a quebrar así. Ocurre eso, miren. Eso es lo que ocurre con el impacto, sin girar. ¿Ya? Entonces, esta es la roca, ¿ya? ¿Ya? Este vendría siendo el orificio que está dejando la broca. Entonces, el primer impacto lo que hace es quebrar las primeras láminas de roca. ¿Ya? Pero el giro hace que se desgarra las zonas y se separen. Entonces, el primer golpe lo que hace es quebrar las primeras láminas, pero el giro, el posterior giro, ¿cierto? Que ya saben ustedes qué ocurre, porque el roto percutivo va a desgarrar las zonas que quedan ahí, pero que todavía no están sueltas. Y además, van a hacer que este canto, ¿cierto? Que está golpeando de esta manera, ahora golpee de esta otra manera. Entonces, va golpeando en distintos ángulos. La frente, si se puede hacer así, del orificio. Y el barrido, ¿cierto? Va a permitir que siempre esté golpeando por una zona fresca. No se acumule esta especie de serrín de roca. ¿Ya? Y por ahí salga el detritus. ¿Se entiende lo que estoy hablando, no? Sí, profe. Ya. Entonces, aquí van saliendo los trozos. Todo esto es rápido, ¿cierto? Porque estamos hablando de alta presión y altas revoluciones por minuto. Eso es más o menos el funcionamiento de una roca o como es la perforación roto percutivo. Entonces, esto golpetea, gira y siempre va golpeando en una cara distinta. Y el agua de presión va sacando esa especie de serrín de roca para que siempre esté golpeando sobre la roca viva. Y el giro hace que se desgarre la zona que no se ha roto. Más bien dicho, se desgarre la zona que no se ha desprendido. Se desgarre la zona que no se ha desprendido. ¿Ya? El quiebre inicial lo realiza el impacto. Este impacto. Y el desgarre lo hace el giro. ¿Ya? Entonces, estábamos viendo esa broca que corresponde a qué cosa. A una Jack Lake o Stopper. Eso sería una barra integral de una Jack Lake o Stopper. Eso sería una máquina perforadora para una DTH. A estos equipos se les llama Track Drill. Track Drill. Se escribe así, miren. Track. Drill. La primera es una R. Es una R. ¿Ya? Track Drill. Así se escribe este tipo de equipos que están montados sobre orugas generalmente. Los equipos que están montados sobre orugas, con una cabina o sin cabina, porque puede ser telecomandado, también son Track Drill. Generalmente esos equipos son DTH, ¿ya? Hacen orificios como los que están allá, que se ven, después se trona eso. Todos esos orificios se llenaron de explosivos, se tronó y por eso quedan las caras libres. Y se ve parte de lo que eran los tiros anteriores, ¿ya? Eso se le llaman, como le llaman, media luna, media luna a todas estas partes. Eso sería una broca de un jumbo. Ese es de un Jack Lake, ese es de un jumbo, ¿ya? Un jumbo de... Un jumbo radial, de un jumbo radial, por el diámetro, asumo que es un jumbo radial, ¿ya? Eso sería de una Jack Lake, esta es de un jumbo radial, que es de más o menos 2,5 pulgadas. Entonces, las 2,5 pulgadas están medidas desde ahí, acá. Y esta zona es más delgada para que pueda salir el detritus, ¿ya? Silencio, por favor, su equipo. Silencio. Silencio. Me acaba muy poco, me puse a hacer mueble. Vicente, el micrófono, hermano. Es que, claro, 10 veces los muebles. Profe, pero usted lo puede silenciar. Sí, me tengo que empezar a dejar todas las cuestiones. No puedo estar preocupado de eso. Ya, entonces esta cuestión... Por ahí sale el agua, ¿cierto? Hay dos orificios por donde sale el agua, y va quedando el orificio de 2,5 pulgadas. Entonces, esta zona es más delgada, es igual a la barra de perforación que se atornilla ahí. Justamente para dejar pasar el detritus, ¿ya? Entonces, tiene que quedar esa zona angular, que es como un anillo, para que salga el detritus, ¿ya? Por eso la cabeza del bit es más ancha. ¿Se entiende o no? No, no. Esas son brocas de un DTH, ¿ya? Esas son brocas. Esa sería el bit de una DTH. El bit de una DTH. Pero como les decía, la DTH es la perforadora que está justo detrás del bit. Pero esa es la parte que corresponde al bit, ¿ya? Esta parte es la que corresponde al bit. Hay distintos diámetros, ¿ya? Generalmente son de 6 pulgadas para 6 pulgadas o más, el diámetro. 6 pulgadas o más. Hay diámetros hasta más de un metro. ¿Ya? Este es el tipo de equipo que se utilizó para llegar a los mineros. ¿Se acuerdan? ¿Por qué tiene como pelotitas? Son los insertos, pues. Los insertos de carburo tungsteno. Ah, ya, ya. Entonces, todo lo demás es acero al manganeso, pero esos bits o insertos son de carburo tungsteno. Eso es lo que se enfrenta al cerro. Por ahí sale el agua a presión. Y tiene esos canales, ¿cierto? Para que sea más fácil salir el barrido. ¿Ya? Entonces, después de esto viene esto, después de esto, y se arma todo el DTH. Es una DTH, ¿se dan cuenta? Entonces, lo que estábamos recién viendo era solamente la punta del DTH. Entonces, detrás del bit está todo lo que es la perforadora en sí. Entonces, el golpeteo del martillo, que se provoca por energía hidráulica, se genera acá, aquí mismo. Entonces, no se pierde energía en la transmisión del golpe, como así ocurre en un Ayaglé o en un jumbo tradicional. Pero como en un jumbo tradicional, generalmente hago 3,8 metros, no es tan influyente. Pero para tiros largos de 10, 20, 30 metros, necesito este tipo de equipo, down the hole. Entonces, aquí adentro, hay una especie de martillo que se mueve y golpetea un cabezal. Estoy resumiendo lo bien resumido de la máquina, ¿ya? Es para que entiendan un poco de qué se trata. Entonces, este golpeteo es aquí mismo, ¿se dan cuenta? Este es como un pistón que va para allá, se devuelve, va para allá, se devuelve. Hay otra parte que permite que esto vaya girando, ¿ya? Hay unos engranajes como helicoidales que permiten que esto vaya girando. Pero lo importante es que el impacto se genera prácticamente aquí mismo. En cambio, en una perforadora tipo Jack Legg o jumbo, es top hammer. O sea, el golpeteo está en la perforadora que está fuera del hoyo, ¿ya? En cambio, aquí el golpeteo está detrás de la broca, ¿se dan cuenta? Entonces, se va aprovechando de mejor manera la energía. Esta energía de impacto permite no solo el golpe, sino también el giro, ¿ya? Al devolverse, se produce el giro. Porque hay una suerte de engranajes helicoidales que permiten que al devolverse esto, se produzca el giro. Entonces, esto sería una DTH, ¿ya? Lo que vimos antes solamente es la punta de la DTH. Que vendría siendo esta cosa que está acá, ¿ya? Esta es solamente la broca de la DTH, ¿ya? Ahí está la DTH completa. Esto se desarma, se le hace mantención. Ahí son solamente puntas de DTH, ya lo que va adelante de lo que les mostré. Esta parte está mostrando solamente en la imagen que viene a continuación. Ahí. Esa cosa que está ahí es lo que permite el giro, ¿ya? Después que se devuelve el golpeteo del martillo, esto gira por eso de engranaje que está anclado a otra cosa que está dentro de DTH. Entonces, la parte más dura acá son los botones, ¿cierto? Botones o insertos que son de carburo de un seno. Esto igual es de un acero resistente, ¿cierto? No es cualquier acero. Un acero al manganés o acero al molibdeno que lo hace más resistente a la abrasión. A la abrasión. Voy a tratar de agrandar esta imagen. A ver cómo lo hago. No me acuerdo dónde estaba la... Cómo se agrandaba esto. Ahí parece que apareció algo. Ahí se ven las partes como... Ahí se ve lo que les decía. Ven, aquí está la broca. Ahí está lo que es parte de la broca. Este es el martillo que golpea. Este es el cabezal que transmite la energía. Y esto, al meterse ahí, hace que esto gire. ¿Ya? Es una DTH. Por lo tanto, una DTH es más cara que una broca común y corriente. Porque no solo involucra la broca, sino todo esto que es una máquina perforadora que va justo detrás de la broca. ¿Ya? Por ahí entra la energía hidráulica que permite que esto funcione. Necesita energía hidráulica para que esto funcione, ¿ya? Aceita, presión. Profe, ¿de cuánto es la profundidad que pueden hacer hoyos? Unos 30, 40, 50 metros. Sin problema. Después yo puedo ir, una vez que ya hice el tiro con una DTH, yo puedo aumentar el diámetro con una perforadora solamente rotacional. Entonces, utiliza ese tiro inicial hecho por la DTH y se va agrandando. Mira. Va a quedar un orificio de ese diámetro. ¿Ya? Después se mete otra máquina rotacional que tiene una parte así que es del mismo diámetro del tiro original. ¿Ya? Y alrededor hay un escariador. Entonces, aquí van los elementos de corte que son de carburotunsteno. Son como ruedas de entrada. Y este es el otro equipo que les decía yo que es como un escariador que sirve para hacer los tiros huecos también. Un equipo muy parecido a estos es un escariador para hacer los tiros huecos. Entonces, esta es la parte de... Esto es lo que se inserta en el tiro piloto que ya formó el DTH. ¿Ya? Igual hay unos insertos ahí por si queda material entremedio y esto va girando. ¿Ya? Solamente por rotación. Solamente por rotación se mueve esto. Pero el empuje de las barras que van aquí atrás el peso que tienen va haciendo que esto va empujando y aumentando el diámetro, ¿cierto? Del orificio original. Ese es el escariador. No sé si se entiende un poco de lo que les estoy hablando. Entonces, esto va girando y va agrandando el hoyo original con una máquina de mecanismo de rotación. Solamente. Rotación. Entonces, el hoyo original lo hago con un DTH y después con esto se me inserta en el tiro original para mantener la dirección. Entonces, esto me permite seguir el tiro piloto que se hizo con la DTH y mantengo la dirección con esta barrita que está ahí que también es como un bit. Perdón, también es como una barra con cargurotunsteno en las puntas y esto va girando. Entonces, estos tipos de estas máquinas estos escariadores hay de distintos tamaños. Unos sirven para hacer el tiro hueco que se puede hacer con un eyegle pero también me sirve para hacer tiros más grandes o agrandar tiros originales por medio de una máquina rotativa por medio de una máquina rotativa. ¿Se entiende algo lo que estoy diciendo? Chiquillo. Yo sí. Sí, profe, sí te entiende. Ya. Ya, esos son otros DTH de otra marca. Ese Sandic el anterior era CAT. ¿Ya? CAT es nuevo en acero de perforación. Antes no estaba acá, estaba Sandic y estaba Atlas Copco. ¿Ya? Todas estas son empresas escandinavas como les decía. Noruega, Finlandia, Suecia, son los que hacen Jumbo, son los que hacen las principales marcas, las más conocidas, las más valiosas vienen de allá, al igual que los aceros de perforación. ahí es otra máquina DTH. Esta es la perforadora, digamos, digamos, es la máquina que lleva una DTH aquí en la punta, ¿ya? Entonces, esto no va solo, ¿cierto? Va con una máquina al igual que las barras de perforación y los bits de los Jumbo. Este sería el equipo que tiene una DTH ya que va a empezar a perforar acá. Entonces, ahí en la punta hay una DTH. Antes se llama Atrascopco, ahora se llama Epiroc. El área de perforación de Atrascopco tomó el nombre de Epiroc. Epiroc. Antes era Atrascopco. Así que de repente van a encontrar equipo Atrascopco es lo mismo que ahora que se llama Epiroc. Hace como dos o tres años se está llamando así. Ahí hay un ejemplo de los botones, ¿ya? Los insertos que van en los aceros de perforación, en los bits. Hay botones redondos y botones parabólicos. También le llaman a este botón tipo bala, botón tipo bala, botón esférico, ¿ya? Esos son los que van insertos. ¿Cuál creen ustedes que es para roca más dura? ¿Parabólico? No, al revés. Para roca más dura es la esfera. Piensen ustedes que la esfera es lo más difícil de romper, ¿ya? Por eso se hace un arco romano, ¿cierto? Para darle solidez a los puentes. Por eso se hace un arco de circunferencia en los túneles. La estructura más difícil de romper y más resistente es la esfera. En la esfera. En cambio, un botón parabólico sería un elipsoide, ¿ya? como una pelota de rugby que es menos resistente por los lados especialmente. Entonces, lo más, para roca más dura siempre es el botón redondo o esférico. Y hay unos que terminan en punta también. Hay otros insertos que terminan que esto es un botón cónico. Esa es para roca más blanda todavía. Para roca más blanda se ocupa de un botón cónico. O sea, una cosa así. ¿Sí? 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 Ese sería el botón cónico o inserto cónico. Un inserto cónico. Este es para roca blanda, roca mediana y esta es roca dura. ¿Ya? Las puntas pierden filo rápidamente. Por eso, el cónico es para roca blanda. Ahí también tengo un DTH que está como con un material transparente para ver las partes que lo constituyen. ¿Ya? Entonces, por aquí entra la energía hidráulica, hace que este martillo golpetee así, sube, baja, sube, baja, varias veces, varias cientos de veces por minuto, golpeteando y a su vez produciéndose el giro por esta zona que está como anillada, ¿cierto? Eso que está ahí es otro acero de perforación, pero son para equipos rotativos, equipos rotativos. Se ven que está conformado por tres conos con las puntas hacia hacia el centro. Son tres conos con las puntas hacia el centro y van girando entre sí, ¿ya? No se van tocando, esos bits no alcanzan a tocar ahí, pero dejan un espacio muy pequeño entre ellos. Eso es para rotación, perdón, para el mecanismo de perforación por rotación, mecanismo de perforación por rotación. Estos equipos se llaman triconos, triconos, ¿ya? Son para equipos de rotación. Entonces, los triconos más chicos son de seis pulgadas. Estamos hablando generalmente de grandes diámetros. Grandes diámetros. Aquí también, no todo es carburo tungsteno, solamente los insertos, ¿ya? Lo demás es acero al molibdeno o al manganeso y los insertos son como cuando uno le pone un diente artificial a una persona, así se ponen los insertos. No es solamente la parte que está ahí superficialmente, hay una parte interna también, ¿ya? Si lo puedo dibujar, voy a tratar de dibujarlo en una cosa así. Algunos van insertos, otros van atornillados, ¿ya? Si se pudiera ver la parte a continuación sería una cosa así, ¿ya? Este tendría una cosa así. ¿Ya? Esos son los insertos. ¿De qué cosa? De un tricono. Para perforación rotativa. Y entonces esos son tríconos para perforación rotativa, ¿ya? Los equipos que utilizan los tríconos son grandes equipos, ¿ya? Grandes equipos sobre orugas generalmente. Mucho más grandes que los truck truidos. Son los equipos que se utilizan en perforación a cielo abierto. Todo lo, la mayoría de los tríconos se utilizan en perforación a cielo abierto. Igual que la mayoría de los DTH se utilizan en cielo abierto. aunque hay partes, hay minas grandes que sí utilizan los truck drill o DTH. Por ejemplo, en el método de explotación long hole stopping, long hole stopping se utilizan DTH, ¿ya? Porque se necesitan hacer tiros largos. Estamos hablando de tiros de más de 10 metros. Entonces, ahí sí se ocupan DTH, pero son los truck drill más pequeños que hay, que sí se pueden meter en minas subterráneas. Deben ser unos equipos como ese que está ahí o como ese. ¿Ya? No sé si será el mismo, Flexi Rock. Son muy parecidos. ¿Ya? Estos son hay equipos, un equipo relativamente pequeño, ¿cierto? No son para diámetros de 16 pulgadas. Son diámetros de 6, 8 pulgadas. Entonces, esos son los insertos o insertos. Aquí también hay insertos. Todo esto está calculado, ¿cierto? No hay, no van en cualquier lado. Todo eso se calculó para que sea lo más eficientemente posible. Seguramente primero se probaron con dos orificios de salida de agua. Después se dieron cuenta que era mejor con tres dejándole un canal entremedio para ayudar a salir el detritus. Lo mismo que estas partes de acá. Eso es un tricono. También tiene agua a presión para el barrio. ¿Ya? No sé, por ahí sale el agua a presión para el barrio. Al otro lado también hay un hoyo como este. Como ven, va atornillado a una barra, ¿cierto? Y esa barra es hueca en un cilindro hueco de acero. Pesado en todo caso. Estas brocas son pesadas, son macizas si se dan cuenta. Por ahí va un eje que permite que esto vaya girando así. Igual que esta, estaba girando y la otra también. Todas estas van girando en la medida que va perforando. Acuérdense que la perforación acá es rotativa, solamente el giro del equipo. Si solamente girara y no pesara nada, no habría perforación. Pero como esa pura broca pesa como, dependiendo del tamaño, nosotros estamos hablando de una broca de seis pulgadas de diámetro, un tricono de seis pulgadas de diámetro debe pesar como unos cinco kilos. ¿Ya? Más todas las barras de perforación que van por arriba, porque esa es la parte que va hacia el cerro, ¿cierto? Estos equipos son para hacer perforación vertical. ¿Ya? Entonces, encima de la broca, ¿qué es lo que va? Barras de perforación. Y cada barra pesa, dependiendo del diámetro, siendo, estamos hablando de veinte, treinta kilos. Por lo tanto, el empuje más la rotación, el empuje más la rotación es lo que permite ir desgarrando el cerro, ¿ya? Sin necesidad de impacto. ¿Ya? Estos van girando, van girando, van girando y cada punto más el peso aplicado del tricono y las barras que van sobre el tricono van desgarrando y quebrando el macizo rocoso. Como van girando, van siempre aplicando esa energía, ¿cierto? desimpacto en una nueva parte ya que hay barrido también. No sé si me me logro hacer entender. Después vamos a ver Dios mediante algún video que nos ayude a entender estas cosas. Entonces, aquí siempre lo muestran hacia arriba el tricono, pero en realidad los triconos van hacia abajo, este equipo va hacia abajo, apunta hacia abajo. Entonces, detrás de esto van barras de perforación que son muy pesadas. El empuje más la rotación son las que permiten la perforación. Pero en general esto se llama perforación rotativa. Perforación rotativa. Ahí hay unos equipos pero no son de perforación rotativa, son de los DTH. Son tipo Tread Drill para DTH. Estos equipos se utilizan por ejemplo para hacer cortes en los caminos. Por ejemplo, cuando hicieron el troncal sur u otras vías hay cerros. ¿Cierto? Hay cerros, ¿Cierto? Hay cerros acá. Yo necesito pasar un camino por ahí. Entonces, ¿Qué es lo que hago yo? La parte superficial es blanda, generalmente es humus, ¿Cierto? Tierra o suelo. Pero bajo eso hay roca. Entonces, tengo que hacer un corte ahí. Tengo que hacer un corte para hacer este camino. Y para eso utilizo estos equipos. Entonces, estos equipos se montan sobre el cerro, ¿Cierto? Ahí tengo la urugua, ahí tengo a dónde va la cabina y ahí tengo la barra de perforación. Entonces, voy haciendo tiros en esta forma para despejar esa zona con perforación y tronadura. ¿Se entiende? Entonces, son equipos generalmente para cielo abierto. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, esos cortes que se hacen en los cerros para hacer un camino por aquí va a pasar una carretera como en Lorozco, como en Troncal Sur o en otras partes, siempre se están haciendo estos cortes. Estos cortes, los especialistas en estos cortes son los mineros porque estos no son los constructores ni los ingenieros civiles ni obras civiles. Nosotros somos los que trabajamos con perforación y tronadura. ¿Ya? Entonces, generalmente esto lo hacen ingenieros en minas, técnicos en minas. ¿Ya? Muy tarde, muy tarde. Puede ser que se me acabaron la imagen. Ah, sí. Me acabaron. Entonces, vamos a retroceder. Y estos que están acá son brocas de jumbo. ¿Ya? Todos estos que están ahí son brocas de jumbo. ¿Ya? Son brocas. Estos de acá son de 2,5 pulgadas y estos de acá son de 1,5 pulgadas. Estos son los de desarrollo. ¿Ya? Esas brocas son para jumbo de desarrollo. Estas brocas que están acá son para eh tiros radiales o jumbo radiales. ¿Ya? Entonces, esto lo utilizan los jumbo radiales que son para tiros de fortificación o de hundimiento o de producción. y estos chicos que están ahí de 1,5 pulgadas son para hacer túneles para desarrollar túneles para tiros horizontales para tiros horizontales. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe. Todo claro. Ya. Vamos a seguir viendo entonces voy a abrir la pizarra ahora. Voy a cerrar esto. Entonces hablamos de los tiros de gran diámetro y los tiros de carga. ¿Se acuerdan? Hablamos del cuele el cuele básico. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cómo se calcula el cuele básico? Voy a dibujar nuevamente el cuele para que se acuerden. Entonces, el cuele básico es el tiro hueco, ¿cierto? Tengo tiros por acá y tengo otros tiros por acá. ¿Ya? El cuele básico implica estas distancias que están ahí. Van de centro a centro del tiro, ¿ya? Supongamos que pasó por el centro. Supongamos que pasó por el centro. Esto me cuesta mucho dibujar con esta cuestión ahí. mi carga. Esto es lo que más odio de las clases online. Y entonces, todas estas pasaron por el centro de los tiros, ¿ya? Todas estas líneas. Todos los tiros de estos periféricos son del mismo diámetro. O sea, estamos hablando de 1,5 pulgas como máximo si lo hice con un jumbo. Más chico si es con un ajak leg. Este tiro hueco lo hice con un escariador como el que les hablé antes para aumentar el diámetro de un tiro. ¿Ya? Entonces, la punta va con un diámetro semejante a este que es el tiro piloto para que esto me quede derecho. Y acá tengo otras distancias, ¿cierto? Importante que son las botadas. Entonces, diríamos que esta distancia que está ahí es X. Por lo tanto, también es X. Esta también es X. Esta también es X. Esta también es X. Es un espaciamiento, ¿cierto? La distancia entre este tiro y este otro. Es la distancia entre este tiro y este otro. Ese es X. ¿Ya? ¿Qué más tengo en este dibujo? Tengo una distancia también por el centro. Esta distancia que está acá de centro a centro, ¿ya? De este centro al centro que está acá tengo la botada 1. botada 1. ¿Ya? Y esta distancia que está acá también es una botada, le vamos a llamar B' o botada prima. Por lo tanto, esta también es B' ¿cierto? ¿Ya? Y esta que está acá también y este que está acá también. Ese es el QL básico, ¿ya? Ese es el QL básico. Ahora vamos a ver cómo se calculan cada uno de esos, cada una de esas dimensiones. Es el esquema básico de un corte o QL básico, ¿ya? Hay formulismo para calcular eso. Entonces, lo primero es que la botada va a ser igual a 1,5 hasta 1,7 idealmente por el diámetro del tiro hueco. diámetro del tiro hueco. El diámetro del tiro hueco es una dimensión que yo conozco, ¿se dan cuenta? Entonces, la botada sola, no estoy hablando ni de B1 ni de B' es 1,5 es 1,5 a 1,7 veces el diámetro del tiro hueco. 1,5 a 1,7 veces el diámetro del tiro hueco. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? y tengo que considerar que la botada máxima que puedo hacer, esto es lo ideal, pero la botada máxima que puedo hacer como B va a ser igual a dos veces el diámetro del tiro hueco. Dos veces el diámetro del tiro hueco. ¿Ya? Dos veces el diámetro del tiro hueco. Le hice una H chica para diferenciarlo del down the hole. ¿Ya? Entonces, supongamos que supongamos que bueno, una vez que saco la B, una vez que saco la B, obtengo el B1. Obtengo el B, ¿cierto? Teniendo el diámetro del tiro hueco. Entonces, este es dato y obtengo la B. Y, para sacar el B1, que es lo que necesito conocer, ¿cierto? Para calcular el QL básico, B1 va a ser igual a B, que el que acabo de calcular, menos F. Ahí ya le decíamos 3F a un viejo compañero nuestro, el 3F, porque era fome, feo y fulero. Generalmente, las F se asocian a cosas malas. Bueno, y aquí F es la desviación, la desviación. Entonces, B1 va a ser igual a B, menos F. ¿Se acuerdan que hablamos de desviación por empatadura y desviación por profundidad? ¿Se acuerdan de aso no? Chiquillo. Desviación por empatadura y desviación por profundidad, llamada desviación angular. Entonces, F es alfa más beta por H, en donde H es el, la profundidad del tiro. Entonces, la medida que va profundizando el tiro, va aumentando de la desviación angular. Entonces, esta es la desviación por empatadura, alfa es la desviación por empatadura y beta es la desviación angular, desviación angular. ¿Ya? Beta siempre tiene que ser menor al 1%. Si aumenta, significa que el tiro tiene una desviación importante y no va a ser bueno el disparo. Entonces, beta siempre tiene que ser menor al 1%. Después de calculado F, obtengo B1, ¿cierto? Restando esto. Me va a quedar B menos F, tienen que estar en las mismas unidades para poder restarla. Entonces, les dije que alfa era la desviación en la empatadura y beta la desviación angular. La desviación en la empatadura tiene que ver con la desviación que se produce cuando yo recién quiero empezar a generar el hoyo o la perforación. No sé, como el material es duro una vez que yo apoyo la broca y la empiezo a hacer girar en el material duro se tiende a correr. Esa es la desviación por empatadura. Cambio la desviación angular o beta va aumentando en la medida que va profundizando el tiro. ¿Ya? Y eso se produce porque la roca no es homogénea. Tiene fracturas, tiene diferentes tipos de roca, el macizo rocoso, hay zonas que están con humedad, otras zonas con, no sé, con arcilla. Entonces, eso es lo que va haciendo la desviación del tiro en la medida que va profundizando. ¿Se entiende de lo que estoy hablando, no? Sí, profe, ahí H multiplica alfa y beta. ¿Ahí? Sí. No, solo beta. Alfa más, dice, beta H. Pero es beta por H. Sí, beta por H. Y aquí, 1,5, 1,7 por DTH. Máximo 2 por DTH. ¿Ya? Voy a tratar de hacer un ejemplo de lo que es la desviación angular, ¿ya? Para que entiendan. Ya, cuando encontraban a los mineros en el norte, ¿se acuerdan? No sé qué edad tenían ustedes, quizá ni se dieron ni cuenta eso. El 2010, ¿qué edad tenían? ¿Se acuerdan de la cuestión de los mineros, ¿no? Sí, pero sí. ¿Quién tenía 9? Ya, pero, pucha, son chicos, eran re chicos. Bueno, en la medida yo voy a ir contando, va pasando el tiempo, no es tan fresco, porque los primeros alumnos que los tomé en el 2011 lo tenían fresquito en el 2010. Bueno, ¿qué pasó ahí? Fue un milagro encontrarle los mineros, para que ustedes sepan, un milagro, un tremendo milagro. Les explico por qué. Porque estaban a 700 metros de profundidad y yo como ingeniero en mina, cuando ocurrió esta cuestión, yo dije, ah, estos compadres, chao. A pesar de que soy cristiano, creyente, 700 metros bajo profundidad, un derrumbe, yo dije, imposible que los saquen a estos gallos. Pero bueno, ahí uno ve que Dios es el Dios, para los que creemos, Dios es el Dios de los imposibles, porque era imposible llegar. ¿Cómo les voy a explicar lo que ocurrió ahí? Miren, vamos a imaginar que es todo el cerro, ¿ya? Perdón, la zona donde estaban trabajando. La mina estaba a 700 metros de profundidad por aquí abajo, ¿ya? Y en una de esas partes estaba el refugio. Tenía como 100 metros cuadrados, 150 metros cuadrados. Creo que menos de 100 metros cuadrados tenía el refugio, ¿ya? Si esto lo llama proporción, si estos son 700 metros para abajo, si estos son 700 metros. Profe, respecto a eso, ¿un minero cuánto puede durar así? Digamos, si quedan cerrados, ¿cuántos días puede quedar ahí y ya empieza a fallecer? O sea, fallece. ¿Después de cuántos días? Va a depender si tiene agua, si tiene comida, de muchas cosas, pendejo. Ah, son muchos factores. Sí. Profe, ¿usted no sabe dónde puedo ver la película? O sea, a veces la dan en el cable, pero nunca la pido. Aparte de eso, ¿dónde la puedo ver? ¿No sabe? Yo creo que en Netflix la debe tener o puede ser por YouTube. Yo creo que está en YouTube. Sí, Además la encontré en Cuevana. Ya, voy a buscarla. Sí, ahí se encuentra tú. ¿Cuevana se llama? Sí, Cuevana, es con V. Ya, voy a buscarla. Tres, hermano. Cuevana, tres. Como cueva. Ya, profe, es sabidudo. Gracias. Ya, pero síganme la idea, porque no se salgan de dónde estamos. Y ahí están los viejos encerrados, ya, se salvaron todos. Ninguno le cayó una roca encima. Al principio partieron perforando sin saber, bueno, tienen el plano, se hacen planta y un plano. Ellos contaban con un plano de cómo se supone era la mina por abajo. Por lo tanto, ellos suponían que por aquí más o menos en planta estaría, ¿cierto? Si yo me transmito para abajo, está la, ellos suponían que justo en este punto, pero hacia abajo, 700 metros más abajo, estaba la, el refugio donde estaban los viejos. Entonces, aquí se pusieron un tremendo equipo, un tremendo equipo a perforar, ¿cierto? Silencio en la cuestioncita, porfa. Vale, un tipo social. Agarín, ¿está? Silencio, chiquillo. Agarín, ¿está? Oye, Diego. Disculpe, profe. Ya, pues entonces empezaron a perforar, habían más de tres equipos perforando, ¿ya? Tratando de llegar a ese punto, porque según el plano tenían que llegar 700 metros bajo ese punto, porque acuérdense que un plano está en planta, ¿cierto? Como se ve desde arriba. Entonces ellos empezaron a perforar apuntándose hacia ese lado, ya, pues apuntaban para allá, perdón, apuntaban para allá y empezaba, ellos querían llegar acá, ¿cierto? pero se desviaban al final. ¿Por qué? Por la desviación. Este gallo apuntaba abajo, se desviaba. Este otro empezaba a apuntar acá y se desviaba. Eso ocurrió muchas veces, ¿ya? Voy a hacer este tiro de nuevo porque me ha salido mal, lo dejé demasiado derecho. Ese está demasiado derecho. Empezaba apuntar el viejo hacia donde quería llegar y se desviaba. Entonces, esa desviación que va aumentando porque él quería llegar acá, ¿cierto? Esa desviación es la desviación angular, ¿ya? Entonces, por eso se multiplica por un beta por la profundidad del tiro. ¿Ya? en este caso el beta ¿cuál sería acá? Lo voy a cambiar de color. Ellos querían llegar acá, ¿cierto? Por lo tanto, el beta sería este. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, todo estaba apuntando hacia allá, pero ni por si acaso. y aquí había otro viejo, por ejemplo, voy a hacer otra por fuera ahora. Y la estaba manejando un gringo, Capo, y también apuntó para Capo. Y salió por acá. ¿Y qué pasó? Que justo ahí estaba el refugio. Él estaba apuntando acá, porque según el plano ahí estaba el refugio, pero llegó acá, piensen que estamos viéndolo solamente en 2D, esto. Hay una desviación que no están viendo acá ustedes, que es la que se produce en el plano. ¿Ya? Están viendo solamente como que esto fuera en dos dimensiones, pero hay una desviación, aparte de esta, hay una desviación que se emplanta. ¿Ya? En cada uno de estos tiros. Entonces, este compadre estaba apuntando acá, él quería llegar acá, ¿cierto? Porque según el plano ahí estaba el, por lo tanto, tenía una desviación angular de esta manera, que aquí la estoy toda dibujando como que estuvieran en el plano, pero no están en el plano esa vétapo. ¿Ya? Esa vétapo está inclinada. Aquí se ve en el plano que estamos viéndola en 2D, pero esto realmente fue en 3D. Todos querían llegar acá, este compadre quería llegar acá, debería haber llegado acá, pero llegó acá, y acá se encontró con el refugio. Ahí estaban los viejos. ¿Se dan cuenta? Entonces, díganme que no fue un milagro. Estaban apuntando acá, estaban apuntando acá y llegaron acá. Uno solo llegó acá, y ahí justo es donde estaba verdaderamente el refugio. ¿Se entiende o no? Y el refugio no. Escúchame, el refugio era mucho más chico que eso. Piensa tú que estos son 700 metros. Por lo tanto, el refugio, si lo llevas a escala, debe ser una cosa así. Eso debe ser el refugio a escala. Un punto prácticamente en medio de 700 metros de roca maciza. Entonces, cuando llegaron ahí, bueno, obviamente, a través de ese tubo, que seguramente fue un DTH, si fuera DTH, porque ellos sentían el golpeteo, pudieron mandar las primeras cosas, agua, comida, y así se enteraban de que estaban vivos estos viejos. Y ahí ya empezaban a perforar con mayor diámetro, ¿cierto? Utilizaban estos mismos estos mismos orificios, especialmente este, ¿para qué? Para aumentar el diámetro de perforación con una máquina rotativa. De ahí metieron un tricono ahí para aumentar el diámetro para poder meter la Fénix, la cápsula Fénix y poder sacarla a los viejos. Entonces, esta cuestión que hicieron los chilenos con los gringos que vinieron, el rescate, digamos, es pasada una película realmente, pero ni siquiera en la película te cuentan lo que te estoy contando yo, esto yo lo sé porque el ingeniero que estaba a cargo era del teniente y él contó su testimonio, él contó esto, él contó esto que no era mérito de él en absoluto haber llegado a donde los mineros, él estaba a cargo de la perforación, era un viejo capo del teniente, no me acuerdo de la apellida, una apellida medio francés y fue el que llegó al refugio pero como por los que no creen en Dios por una tremenda suerte, ¿cierto? Para los que creen en Dios fue un milagro. Ya chiquillo, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, profe. No, profe, no sabía esto pero bacán saberlo. Ya, todos los días aprende algo. ¿Usted ha ido al museo que tienen en la mina? No, no he ido. Pero hay un museo parecido que está en el Tume, no sé si hubiera en el Tume, en el Tume, ¿cómo se llama este parque? Parque, ¿cómo se llama el parque? que se me olvidó que está ya en la región de los ríos, Huilo, Huilo, parque Huilo, Huilo, hay un museo en el parque Huilo, Huilo, y tienen una, una como una mina, un recreado, una mina, y ahí tienen la cápsula Fénix, ¿ya? Eso conozco. Sí, profe, yo también fui para allá, es bonito. Muy lindo. Ya chiquillos, voy a sacarle un un pantallazo para saber quiénes están acá, y nos estamos viendo en la próxima clase, ¿cuándo tenemos clase de nuevo? El jueves, profe. El jueves a las nueve cuarenta. Sí. Ya, ahí nos estamos viendo entonces. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. profe. Gracias, igualmente. Gracias.